Bueno, se viene un reto diferente, cuénteme ahí. Bueno, quieren llevarse una tunda estos manes, están aquí. Polis chicanea mucho, que venga mucho fútbol, que la toca sabrosa, pero ya, malito, malito. ¿Cómo es el reto? Con la pelota de tenis, ¿no? Fútbol tenis. Fútbol tenis, con la pelota de tenis, en cualquier cancha, pero con pelota de tenis. Bueno, para mí los retos son, esos retos son sencillos, pero vamos a atenderlos, porque usted sabe que siempre la casa invita. ¡Ay!